Lo extenso de la región sur y otras características de la zona hacen que la Cruz Roja le ponga mucha atención en cuanto a los programas de juventud que desarrolla la institución, con la misión clara de que más jóvenes formen parte de la Benemérita. Es una región en la que le estamos dando un poco más de prioridad, porque el trabajar, cuando hablamos de juventud es complejo, porque si hablamos de Guanacaste es diferente, si hablamos de San José es diferente, Zonasur tiene toda una dinámica bastante compleja, el modelo de Pérez Celedón a Laurel son bastantes kilómetros, tenemos comunidades un poco más cerca como Palmar Norte y quizás Cortés, que tal vez hay. El trabajar con juventud en la zona sur nos genera un reto, tanto de crear espacios realmente de participación, el poder enamorar de una u otra manera a voluntarios o a chicos o chicas que van a hacer que se sumen a la Cruz Roja, hagamos esto, hagamos dinámicas a través de un espacio donde se necesita empleo. Según Jason Sánchez, quien es el director del programa Juventud de Cruz Roja, la región sur se convierte en todo un reto. Es todo un reto que tenemos en la zona sur, tenemos muchos jóvenes, muchachos y muchachas que se han sumado, que están trabajando, preocupamos que más jóvenes se involucren, porque es parte de este rol, cambio generacional que tiene la Cruz Roja. Entre más personas jóvenes formemos, más posibilidades de que se enamoren de la Cruz Roja, quiero formar parte de la parte operativa de la Cruz Roja o quiero enfocarme más en la parte de gestión de riesgo y poder trabajar con las comunidades, la preparación y la prevención. Entonces, el rol que tenemos es un poco más, o en qué momento estamos, bueno, un momento de preparar más a la comunidad, más a los jóvenes y poder buscar un poco de empoderamiento, que los comités auxiliares digan, bueno, voy a darle más apertura, que más jóvenes se sumen y darles mayor oportunidad de formación, de participación y quizás de desarrollo, de espacios de recreo, de desarrollabilidad. Y es que desde los 8 años se puede ser parte de la Cruz Roja costarricense y de ahí en adelante hay un abanico de opciones dentro de la institución. Puede ser voluntario desde los 8 años, con 8 años en adelante usted puede ser voluntario. El programa Juventud como tal es desde los 8 años hasta los 35, nos apegamos a la política pública de la persona joven que es de 12 a 35, pero por ejemplo, creamos un espacio también para niños y niñas. Entonces, ya después de mi mayoría de edad digo, mira, ya me siento preparado y voy a hacerme socorrista, voy a trabajar en la parte operativa. Bueno, a mi mayoría de edad decido a cuál estructura puedo pertenecer, puedo hasta formar parte en la Junta de Gobierno, en un tema de, bueno, mi prioridad es buscar la forma de cómo empoderar más a mi comité auxiliar, entonces puedo asumir un rol en la parte de gestión y gobierno en el tema de una Junta Directiva. O bien en la parte de gestión de riesgo, bueno, quiero trabajar más como comunidad el tema de la preparación de desastres, entonces me enfoco más en la preparación de desastres. En el tema del rol de la mujer, entonces quiero buscar el tema de empoderar a las mujeres en tema de toma de decisión, en tema de decisiones, bueno, generamos la parte de damas voluntarias. Entonces, hay un sinfín de estructuras en las que nos podamos sumar. Ser parte de la institución es muy sencillo. Lo que tienen que hacer es acercarse al comité auxiliar de la Cruz Roja más cercano, estamos generando un ciclo de voluntariado, hay algunas fechas ya previstas por los comités en donde van a estar habiendo esta apertura de voluntarios que se sumen o de personas interesadas. Entonces, lo importante es llegar al comité más cercano y decir, bueno, yo soy de Puerto Jiménez, mira, quiero ser voluntario, ¿dónde me puedo anotar? Estoy de interés, me llaman apenas tengan el espacio abierto para el proceso de formación o el ciclo de voluntariado. El trabajo de Juventud de la Cruz Roja es uno de los aspectos importantes que tiene la benemérita institución. institución.